Pues con muchas ganas, porque venimos de una racha bastante buena y bueno, creo que el equipo afronta este partido con muchísimas ganas de hacerlo bien. Sabemos que es un partido complicado contra un rival muy fuerte, pero bueno, las ganas y la ilusión las tenemos a tope y lo que digo, aunque hayamos empezado bien hay que ir con el pasito a pasito y hacer las cosas bien. Es importante empezar bien, lo hemos conseguido y ahora sabemos el nivel que podemos dar y a partir de ahí a seguir peleando y a seguir creciendo. Creo que esto es muy largo como tú muy bien dices y necesitamos ir paso a paso y bueno, saber que esto va a ser muy complicado y para nosotros pues cada vez, cada partido para el equipo es afrontarlo con la mayor ilusión posible y sacar, sacar pues siempre algo positivo de cada partido. Bueno, pues saber bien lo que tenemos que hacer, que creo que el equipo lo sabe, durante toda la semana pues hemos entrenado para afrontar ese partido y bueno, pues ser nosotros mismos, como venimos haciendo durante los otros partidos atrás. Bueno, pues yo me encuentro bastante bien, como veis pues de momento estoy jugando, eso es lo que me importa. Quiero pues acabar con los mayores minutos posibles o los mayores partidos posibles y bueno, pues me encuentro bien y espero que esto siga así. No me puedo quejar, la verdad.